Persona 3, Dancing in Moonlight ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Mira cómo han matado al perro! ¡Han decidido poner de mascota a la tostadora! ¡Efectivamente! ¡Vamos a hacer como el otro día, seguramente! ¡Vamos a hacer un delicioso sándwich de baile! Desbloqueamos un par de eventos el otro día con las últimas canciones que hicimos. Así que... Veré un par de eventos que desbloqueamos y luego hacemos bailes. ¡Como creo! Que realmente no son muchos bailes, a lo mejor lo que quedan. Hacemos los bailes. Vemos los eventos que se desbloquean entonces y, si todo va bien, mañana podríamos pasar al Persona 5 de bailecitos. A lo mejor estoy subestimando la cantidad de bailes que nos quedan. Puede ser. Pero aquí, Hiko, ¿qué te cuentas? Ha sonado la campana, efectivamente. Te lo iba a decir. ¿Qué? Aquí Hiko está practicando solo. ¿Tú también has venido a practicar? El sonido está muy bajo, dejadme que lo suba. Aquí, Hiko, repítemelo que no se te ha oído un pijo. Parece que es cierto que podemos bailar como quiera que nos imaginemos. A ver, tal vez ahora. Soy muy novato en esto del baile, pero si aquí funciona así, me las arreglaré. Eres extremadamente diligente. Genial como siempre, Senpai. Ahora, aquí Hiko siempre ha sido un poco cuadriculado. Eso de pensar en bailar tiene que ser raro para él. Calla y di tu frase. Habla de nos de proteínas. No hace falta que digas nada mal. Si es un juego spin-off. Eres... Empate. ¿Qué más da? Eres extremadamente diligente. Lo de esperar no es mi estilo. El tiempo que practiques siempre estará bien invertido. Al principio pensé, ¿para qué? ¿Por qué pasa esto ahora? Pero he cambiado desde que nos hemos comprometido. No voy a organizar algo zanear, ni siquiera para bailar. Mejoraré todo lo que pueda. Y como andas de confianza, quiero ver tus movimientos. Utiliza los movimientos de boxeo para bailar. Seguro que funciona. O si no, pégale a Elizabeth. Ya verás qué risa. ¿Cómo vas de confianza? A lo mejor había que haber dicho la otra. ¿Con quién crees que estás hablando? Soy el campeón de boxeo del instituto. Ya son los aspectos básicos del baile. Como esperaba, lo más importante es el ritmo. Para un boxeador como yo, eso hace que entenderlo me resulte más fácil. El ritmo es importante en todas las artes marciales, y sobre todo en el boxeo. Sobre todo, ¿no? Igual, para todas, ¿no? Si das con el ritmo adecuado y te relajas, limitarás la fatiga y el gasto de energía. Al mantener el ritmo y moverte sin parar, resulta fácil anticiparse al oponente. También te digo que es más fácil hacerlo... decirlo que hacerlo. Así que para mantener... ¿Le queda mucho? Ah, quizá luego. ¿Cómo puedes hacer que el boxeo parezca aburrido? ¿En las películas de Rocky lo hacían mejor? ¿No te podemos poner una música de esas de entrenamiento y nos haces un montaje y a lo mejor ya con eso basta? Quizá luego. Vaya, ¿en serio? Pero te iba a explicar... Bueno, volvamos al tema. A bailar, ¿no? De eso nunca. Leer, leer, te digo. Es a lo que hemos venido. No me obligues a bailar. Estoy intentando retrasarlo lo máximo posible. En fin, seguiré con mi estilo de hacer cosas. Es lo único que puedo hacer. Aunque también me gustan las fiestas así que vamos a intentar animar el ambiente. Cualquiera lo diría. Aquí Hiko se está motivando. Además, que sepas que tampoco pretendo perder contra ti. Yo me llevaré el cinturón de campeón. Suena la campana y me toca a mí. El típico combo de 1-2 y KO. Dejas a aquí Hiko con su entrenamiento intenso y vuelves a tu habitación. Aquí Hiko no debería entrenar en su habitación. Es donde tiene las cosas de entrenar. Atuendo obtenido. Atuendos de Gecko de verano de chico. Es verdad, esto desbloqueaba cosas. O sea, que es importante. ¿Sabéis lo que voy a hacer también? Vamos a poner los trajes de aleatorio a todo el mundo. Porque también hay personajes que te desbloquean texto cuando te pones distintos trajes y distintos accesorios. Así que lo pondré todo en random y balearemos todo vestido de mamarracho. A lo mejor el primer baile de cada personaje sí que lo hago con el traje de baile que es el suyo del juego pero lo lo hago todo aleatorio y que sea lo que Dios quiera. Oh no, el pompón. Cuéntame, Fuka. La auténtica Fuka. Fuka se trae algo entre manos. La cosa está que arde. Vamos a tope. Tus pasos no tienen rival. Ah, un tema hip hop. Pon atención, no pierdas el ritmo. Bueno, tema hip hop. Seguro que es algún remix del tipo este. Dios, lo he olvidado. ¿Cómo se llama él? El Lotus. ¿Lotus Price? El tío que rapea las canciones estas de las personas que siempre mete alguna canción en remix sea suya. Pero bueno. Y por remix sea que decir improvisada y lo que le salga. Es un tema hip hop. Pon atención, no pierdas el ritmo. ¿Qué es todo esto? ¿Te encuentras bien? Estás entrenando Lotus Juice. Joder, eso. Estás entrenando para animar. Estás haciendo entrenamiento de animadora hacia... ¿Nadie? Está dando un ataque. Llamo al hospital. Estaba practicando para el club del pompón. O eso creo. ¿Y qué tal si practicas bailando? ¿Cómo va de momento? Tú sigue a lo tuyo, total. Tampoco que te digamos nada para hacer que cambies. ¿Seguro que no has encontrado por aquí ningún gato para envenenar? No sé. También he estado bailando, pero he pensado que podría enseñar mis frases motivadoras. Sí, pero casualmente cada vez que estábamos entrenando aquí no baila ni Dios. Además, tu canción para bailar fue un poco triste. Erige una mejor. Recuerda que soy la presidenta del club. Estaba haciendo un ejercicio de visualización cuando has llegado. He pensado que podría animar de forma más natural si fingía que el grupo estaba en el tártaro. Aquí no hay nadie normal. Hola, ¿qué haces aquí? Eh, a lo mejor podemos presentarle, es verdad, al gato del 5 y lo puede envenenar. Y así todos salimos ganando. Hola, Ken. ¿Nos estabais entrenando juntos? No, en realidad estábamos hablando del club del pompón. El club de animadores. Es que... Pero vale, del pompón, lo que tú digas. ¿Qué es eso? Pues verás. Puka le explica lo de no bailar a Ken. Es un concepto novedoso, pero los del 4 ya lo hicieron antes. Ya entiendo, os he decidido animarnos mientras bailamos. Si tuvierais la imagen de las sombras, no haría falta un club de animadores. Porque las sombras, con la imagen esa que nos ponían siempre, nos podrían estar animando ahora mismo. ¿Ves? Ahora que no ponéis la imagen de las sombras, esto ya no es lo mismo. Quizá eso nos distraiga, ¿no crees? ¿Qué? No tú también, Ken. No digas eso, pero... No ha dicho eso. Fuka parece desilusionada. No te rindas. Tú puedes. Esto no es una elección. Eh... Tú puedes. Sí, tienes razón. Soy la presidenta del club. Oye, Ken, ¿qué te parece si ensayamos unas cuantas frases motivadoras juntos? Pues en la escala de cosas que me apetecen hacer está... Está por ahí abajo. Está... Más o menos a la altura de meterme alfileres entre las uñas de los dedos. ¿Yo? Sí, señor. Tú chillas al resto mientras están bailando, ¿a que sí? Esto no es muy distinto, ya verás. Que, por cierto, es una opción que se puede desactivar. Hay gente que lo encuentra molesto. A mí no me súper importa lo de en las canciones. Lo de, uh, lo estás haciendo bien, no sé qué, de los compañeros y esas cosas. O ahí la pringas. Eso se puede desactivar. Pero para desactivarlo en el 4 había que desbloquear la opción, por cierto. Aquí no sé si se puede desactivar de una. No lo sé. Pero lo dejaré. Siempre es más entretenido que fastidien la canción con sus gritos. Esto sí, bueno, tienes razón. Muy bien, pero vemos una vez. No, gracias. Vamos, 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 ánimo, capitán. Enseñanos de lo que eres capaz. A ver, así como rima, no... No, no. ¿Qué? Me da a mí que esto no es lo mío. Tú puedes. Sé cómo te sientes. Pero hazlo tú. Yo no. El ridículo lo haces tú. Ah, por ellos. No, claro que no, no te quedes de brazos cruzados. Échame un cable. Vamos, Ken. Haz lo que yo haga. No seas tímido. Venga, vamos, arriba. Es que, en fin. Venga, vamos, arriba. Enseñanos lo de lo que eres capaz. En inglés por lo menos se han molestado en rimarlo. En español han dicho, va, ¿pa' qué? Y he dicho, en inglés dice, enséñanos todos los movimientos que tienes o algo así. Pero que por lo menos en inglés rima con la parte de antes. Es que aquí ni lo... Pero vamos. Ni por asomo. Enséñanos de lo que... No, por ahí no pasó. Deja, se enfoca con Ken y vuelves a tu habitación. Magnífico. No podíamos vivir sin haber visto esta escena. Y me han dado auriculares Denon, que creo que son además... ¿Son una marca que existe? ¿Puede, tal vez, en Japón, a lo mejor? ¿O se lo han inventado? No lo sé. Y Elizabeth sigue con sus cosas de Elizabeth. Mira, vamos a ver. Y hay que ver 18 eventos para ver el 5, vale. Es el mismo equipo que puso el Chao Pescado ya. O sea, no esperaba mucho. Pero aún así... Elizabeth está charlando con Yukari. Y por charlar seguro que haciendo alguna cosa rara de las suyas. Ah, hola. ¿También has venido a ensayar? La verdad es que cada vez que venimos aquí no ensayamos nunca. Acababa de terminar y estaba charlando con el Pi. No le hagáis caso en las cosas que diga. No la llaméis el Pi. No le consintáis esas cosas. Que le das la mano y te roba la cartera. O sea, no... No le podéis dejar... Las distancias justas. Parece que nuestro baile mola. El escenario ha echado chispas gracias a tus increíbles movimientos. Puede que la frase... La fiebre de la noche lo consigue todo. Venga de ahí. ¿Qué frase es esa? ¿Has visto? No me entero de lo que dice. Pero supongo que significa que lo estamos haciendo bien, ¿no? Por cierto, Yukari, ¿qué tal tu camerino? Si necesitas algo, avisa. Vaya, John, me sorprendió mucho. Es igualita a mi habitación real. Pensé que os relajaríais mejor en vuestras propias habitaciones. ¿Mi cuidadosa preparación como productora de talento ha conseguido dar con la nota? Totalmente. No demasiado. Dar la nota, sin embargo, se te da estupendo. Sí, ¿por qué no? Me alegra oír eso. Entonces ha merecido la pena. Todas las molestias. Sea como sea, resulta impresionante. La mía es casi perfecta, aunque sea un sueño. Podría decirse que es el resultado de mi observación diaria. Ya, esas son cosas que no dices en voz alta, Elizabeth. No os he quitado el ojo todo el día. Y ahí he intentado memorizar cada detalle. Impresionante. Qué chungo. Deja de espiarnos. Claro que... Mitsuru y los demás también tienen cámaras puestas en todas las habitaciones. O sea que... Tampoco podemos juzgar a nadie. Tienes razón. Eso significa que nos has estado... Observando todo en todo momento, ¿no? Ya, pero... Ya lo hacíamos. O sea, por lo menos Mitsuru y como se llame el tío este del pelo, ya sabéis. El de los pelos. Lo de espiarnos ya no se espiaban. No hay de qué preocuparse. Mi código ético me impide contar nada de lo que he descubierto. Como el tipo de libros que colecciona Junpei, o la ropa interior favorita de Mitsuru. O incluso la última cosa que has comprado, Yukari, creo que era... Oye, no sigas, estás divulgando nuestros secretos ya, pero espera un momento, rebobina un poco para atrás. Oh, discúlpame. Madre mía, no sé yo eso de tu código. ¿Cómo de cerca nos has estado vigilando? Mi interés sigue despertándose con cada acción que realicéis en la realidad. Todo lo que veo me depara nuevas sorpresas. Ya, pues no te acerques demasiado, no vaya a ser que te vayas a llevar la sorpresa. Gracias a vosotros, mis ojos se han fijado en el mundo exterior. Así mi visión se ha ampliado exponencialmente, y os lo agradezco. No hay de qué, no es necesario. Estamos pa' servir. Espero que por lo menos te haya resultado divertido el espectáculo. De nada. Parece que ella confía en ti, seguro que por eso te ha llamado también esta vez. Por supuesto, eso se extiende a sus amigos también. He comprobado que podéis manifestar grandes poderes al apoyaros unos a otros, excepto el perro. Que le den al perro. Que se mea en la alfombra. Ajá, gracias. ¿Tú también sabes manejarnos, LP? Puede que de verdad tengas talento. Me agradezco tus cumplidos. Por favor, disfrutad del baile todo lo que podáis. Descansaré en mi habitación hasta que me toque, y tampoco estaría mal utilizarla. Una pregunta, ¿puedes cansarte en un sueño? Hagámoslo. Nos vemos luego. A lo mejor es como uno de esos sueños en los que estás persiguiendo algo y nunca llegas. O algo así. Sí, hagámoslo. Utilicemos tu habitación. Ambos. La tuya. Oh, antes de que os vayáis, he olvidado deciros algo. Las salas de espera parecen contiguas, pero están separadas y totalmente insonorizadas. Podéis armar todo el follón que queráis, no hay problema. Mira, eso viene a cuento con lo que estábamos hablando. ¿Nosotros nunca haríamos algo así? Es decir, ¿a qué te refieres? ¿Hay algún problema con hacer todo el ruido que haga falta para ensayar pasos de baile? Ah, olvídalo. Aún así, que te observen sigue siendo un problema mucho más grande, de todas formas. Por favor, no te alteres. Mis labios están sellados con respecto a todo lo que he descubierto con mi labor. Eso no me tranquiliza en absoluto. Deja a Sayukari y Elizabeth hablando para volver a tu habitación. Salimos para entrar, macho. El modificador... Ah, se añaden opciones a la personalización. Puedes hacer que los goods no te quiten el combo, pero no, los goods son malos. Hay que temerlos. Pues vamos, increíble y sorprendentemente, a bailar. Y me quedé por quemar el pan, efectivamente. Pero un remix. Como ya digo, veamos el traje nuevo de la gente. Y luego lo pondré todo aleatorio. Que sea lo que Dios quiera. Lo he puesto en difícil, ¿no? Sí. Dejar de bailar en medio de la calle es raro. ¿Cómo se jugaba esta cosa? Dios, estoy súper adelantado. No se ha visto. Voy a subir un poco el volumen para mí mismo, porque aún así lo oigo bastante flojito. Y no sigo el ritmo bien. Excusas, no valía, era de prueba. Me estaba dando la luna en la cara. Muy poco el ritmo. No se ha visto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Misuru, hija mía, te podrían haber puesto alguna frasecita más, ¿no? Para cuando estás bailando tú Porque repites las tres todo el rato Las tres mismas Joder, ya estamos Sobrecarga de información porque les ha gustado meter Scratches como si fueran gratis Que como no están ahí en medio No llaman la atención Ahí la he cagado en la parte del final Claro que... Esta no vale, era de prueba La canción es que... Casi no oigo nada No, o sea... No debería estar tan baja la canción Pero es que esta canción yo creo que estaba más baja que otras ¡Oh! Esto es bueno, la canción de las batallas De... Del Q Ah, la voz de Misuru estaba jabón No sé, estaba todo el rato repitiendo lo mismo Tú, ¿tienes traje ridículo? Ponte traje ridículo Este no Este Adiós Se viste del perro Porque el perro no existe Alguien tenía que vestirse del perro Oye Misuru, ese traje no es lo que te he puesto yo, ¿eh? Me está pareciendo Que el sonido de la canción está bajo de todas maneras Dejarme mirar la configuración un momento Porque la intro está más alta que las canciones, yo creo Voy a subir un poco Es que se oyen un poco flojas Y sin embargo en las escenas yo creo que el volumen estaba bien No se ha visto, démosle Pero es que... Las oigo como si estuvieran un poquito muteadas Bueno, vamos para allá Ah, también está en el templo del perro Que no está ¡Gracias! 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 ¡Ahí va! Hay veces que veo, le voy a dar demasiado pronto a esa nota y efectivamente le doy demasiado pronto a esa nota y ya no puedo hacer nada para evitarlo. Mi cerebro ha mandado ya la señal de AORAR. ¡Wow! ¡La música fuerte ahí! ¡Mmm, mejor que me imaginé! ¡Buen escena! Meten unas dobles por ahí un poco dudosas, pero... Esta canción sigue mejor el ritmo que otras. ¡Mitsuru-san-kai! ¡Makes a lot! ¡Ja, ja! ¡They look like they're having fun! ¡That's Mitsuru-san, alright! ¡She's got the looks and the skills! ¡Hombre, menos mal! ¡Hombre, menos mal! Aunque ese miss de por ahí, Dios, es que además fue muy, muy descarado. Pero hemos... no solamente hemos matado al perro, sino que lo que hemos entrado en el templo, pero antes de eso le hemos arrancado la piel para ponérsela al chiquillo, me parece todo correctísimo. ¡Buen traje! ¡Nueve eventos sociales que nunca veremos! Oye, con el chiquillo no he tenido ningún evento social aún, ¿no? Ah, claro, esto lo hice ya. Perdón, vale, vamos a... digo, porque esta está sin... Esta no está mal, honestamente. ¡Vamos! 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 Bien, OK, vamos a empezar más. ¡Ab Gregory. ¡Chave! Ya está bien! ¡Hazla aえーatio de las irberけて! ¡ shota! ¡hazla! ahora esto no se le puede llamar bailar todavía y aquí lo estropean la canción original es bastante mejor que esto que de repente están engorrinando ahora ahí va joder a ver si me des en pano y final reculero pero oye por lo menos sólo le cagan un sitio un estilo está exclusivo se desbloquear trajes tal vez o utilizar x cantidad un momento esta no es la canción del ending no sí puede del original ay dios no me acuerdo cómo era la canción del dinero a esta creo que sí esta es la canción del ending no tiene traje o sea tiene vídeo no tiene no tiene gente con trajecitos y esto es esto es el ending tiene que serlo del fest no del original yo creo lo del fest no estoy seguro o sea los gráficos son del fest pero si eso es del fest y cuál era el ending original no posiblemente si esto solamente es del fest sea lo mejor que tiene el fest porque vamos la historia del de answer de la respuesta del persona 3 fest es cacota de la peor calaña vale sí ya me acuerdo no debería mirar el chat ya me acuerdo del ending del del original si esto es del fest que raro esta canción está bien no como ya digo posiblemente lo mejor que haya salido del fest como ya digo posiblemente lo mejor que haya salido del fest seguro que no usaban esta canción en ningún otro lado con lo fácil que está haciendo esta cagarla ahí joder antes lo digo joder antes lo digo joder antes lo digo pero a estas alturas da igual ya digo en el fest no pasa absolutamente nada básicamente solamente le estropean la personalidad a los personajes y básicamente lo intentan arreglar para el final que recuperen la misma motivación y la un poco la personalidad que tenían al final del 3 original o sea que literalmente no vale para nada no 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 Ay Dios, ¿por qué soltar a la izquierda? Más largo que un día sin pan. The Answer la verdad es nada más que un Persona 3 más difícil y muy cansino y repetitivo solamente para la gente esta que le gusta decir, ah me he pasado esto que es más difícil en la máxima dificultad que se ponen super para los otros, pero vamos, para lo único que sirve, porque la historia la fastidian. Uh, canciones, ¿por qué de vez en cuando desbloqueamos muchas seguidas y otras veces solamente una? ¿Está desincronizado? No puede ser, he hecho lo del audio, ¿qué hago siempre? Decidme si esto se oye al ritmo que tiene que oírse. Tal vez voy a ir a un menú que no cambie la música, que no distraiga tanto. Decidme si el audio está sincronizado. Vale, es que me habéis metido miedo, decía, yo lo oigo un poco desincronizado. A lo mejor es la canción... Es que de todas formas había algunas notas que no coincidían super mega bien, yo creo, con el ritmo, pero ea... Chiquillo, ¿por qué te has quitado el traje? Es más... Creo que había algún botón de todo aleatorio. Triángulo, así vas a ir. Buen traje, chiquillo, Triángulo, ya está. Más Destruction pero algún remix raro, así que ya veremos, de los remix me fío regular. Coño, empezamos rápido. Chiquillo, ¿cómo te dejan salir de casa así vestido, por amor de dios? Y con la lanza, que esa es otra. Ya recuerdo esta canción. Si la otra canción era extremadamente lenta en las notas, estas son extremadamente rápidas. Amado por el vídeo. Es más fácil de hacer. Ahora, ¡pájate a mí! Suscríbete al canal en los próximos comentarios y le circul Softás Estás bienes orgullosos barcando un tema ál,ño. ¿Cuént deceived, como tal dos contadores? Chiquillo, ¿qué es todo projektando? Lleves para nosotros la للotonnaise. ¡Hay personas que no vivre bien! ¡Ahí va! He vuelto a hacerlo de siempre Darle al Scratch Anteki a la nota Hay demasiado Si me despistan Creo que no le hacía falta que las notas fueran tan rápidas Porque realmente el ritmo de la canción tampoco es tan, tan, tan rápido Pero... No sé Claro que están siguiendo el ritmo de la batería Y la batería está saliendo absolutamente loco Pero es que no te da tiempo a interpretar De dónde vienen las notas He hecho varios goods que no me han quitado el combo No sé por qué a veces sí, a veces no No sé por qué es loco ¡Puedes seguir adelante hasta el final, Kanku! Gracias por mi Hakuo su apoyo, Yukari-san ¿Es la forma, vosotros? ¡A que te lo haces, Yukari-san! ¡Ah! Y para cosas como esta sacrificáis al perro, no merece la pena. Este no me parece el peor remix. Me parece el peor remix el que bailó Fuka. Y el anterior. El remix de antes, el remix de... ¿Cómo se llame? Junpei, la verdad es que no me gusta un pelo. Porque la canción empieza bien y luego la emborronan, luego la estropean. Esto es todo el rato, básicamente es el ritmo, es lo que esperar por lo menos. Es complicado de bailarla porque es muy rápida, pero bueno. Ah, pero ¿dónde están las originales? ¿Por qué son torremixes? Calle y sea aleatoria. Te has puesto unas gafas, has hecho poco más, pero vale. Y no sé por qué no me dejan... Hasta que no desbloqueo a los compañeros no puedo personalizarlos a ellos también. Tenemos que ir todos de mamarrachos, por favor. O todos o ninguno. Mini yo encima de la mesa. Bienes, bienes. ¡Felicido! ¡Oh, yeah! ¡Doing great! ¡This is starting to be fun! ¡Yay! ¡I did it! ¡Wow, strong music out there! ¡Even better than expected! ¡Yeah! ¡This is starting to be fun! Podrías haber bailado la original FUKA porque... Aunque esta esté mejor que tu otra canción, la verdad es que... Tus canciones FUKA me parece que no van a ser mis más favoritas. No sé si aquí todo el mundo baila dos canciones, como en el cuatro, pero creo que sí. ¡Yay! 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡ hyi! ¡Yay! ¡Yay! ¡Huato! ¡Yay! ¡Yay! ¡Huato! Dios No sé por qué me espero para el final para cagarla Ni siquiera, o sea, no Es que está justo al final y se ha puesto en blanco He dicho, va, estas notas no las voy a pulsar No me apetece hoy Si por lo menos la cagar al principio puedo remontar Pero al final te joden No se ha visto Lo que pasa es que es muy larga Está empezando a ser divertido Oh, sí I did it Now's our chance Yeah Wow, strong moves it got there Indeed Time for my style Got it Keep going Me adelanté pero un millón Yeah This is starting to be fun Yeah How's this? Yay Well done You're unusually hyped up with Sura Senpai I did it Oh, yeah Oh, yeah How's this? Yeah I did it Good is the word Squint, keep it up Yay Time to nail this Time to nail this Oh, point This is starting to be fun Oh, yeah All right, time to get this off Got it I did it Amazing Así la cago en el mismo sitio exacto Mejor Esta no se ha visto En cuatro woods Esta podría haberla hecho mejor Esta podría haberse un King Crazy Casi Mira, canción original No remis Mucho remis seguido últimamente Bueno, salvo los créditos, claro Pero es que eso no lo contaba Porque no hay bailecito Ser random Tampoco tengo muchos trajes y muchos accesorios El mismo estilo que Fuka El traje alternativo Pero con gafas O sea Vamos para allá Let's try All right Sound the bell You always look so cool Sonata-san Just like that Explore One, two Nailed it No me esperaba una pulsada No me esperaba una pulsada Vamos a ver No me esperaba una pulsada No me esperaba una pulsada Que sea No me esperaba una pulsada Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero bueno, es una mezcla de las dos, se supone. A ver qué tal, no parece difícil. Eh, quieta. Así mejor. Vamos. I'm ready, let's begin. Esto no me va a gustar. Here we go. Tengo que había borrado este remix de mi mente y creo que sé por qué. Here we go. You're on fire. Yeah. 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 Whoa. Well done. Mitsuri's on a cruise as well. Yes. Feeling good. Good. Yeah. 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 You're on fire. You're on fire. Yeah. You're on fire. Yeah. Yeah. Whoa. Es un poco aburrida y no me gusta nada y sé dónde he fallado, o sea, era King Crazy hasta casi el final. En la parte donde empieza el Fever, ahí meten un poco así ya, un poquito más de lío, que la verdad es que me estaba durmiendo durante el resto de la canción porque es que no tenía nada interesante. ¡Ey! ¡Oh Dios! ¿Ya? Espera, ¿esto es lo que yo creo? Es que al principio era realmente muy aburrida. No, es... ¡Oh no! ¿Es también de vídeo? ¿Y qué vais a mostrar? ¿Akihiko curando al jefe? ¿Mostraréis akihiko curando al jefe? Espero, supongo. De toda la puta vida. Pero es con vídeo, ¿dónde quemaré el pan? Ya que la canción es ligeramente distinta. Un poco abusar de vídeos y no bailes en este juego. Se nota que tuvieron que hacer dos juegos a la vez y no solamente uno y recortaron un poquito en ciertas cosas. Por suerte metieron los bailes de cuatro miembros del equipo a la vez, que son entretenidos. Ok, fondo blanco, o sea, fondo verde con letras, con notas verdes no funciona. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! como que no le he dado, si que le he dado el jefe está usando chetos, ya lo sabía yo juego, puedes estar 5 minutos sin poner un nubarrón de escraches que abusan un montonazo ¡Aaah! No, no, no hay ningún sonido No suena nada Pon dos scratches ¿Por qué? La canción literalmente ha terminado Tú ponete scratches ¿Pero qué es eso? Es que detesto que metan scratches ahí Que ni siquiera siguen el ritmo Simplemente en medio para despistar Y como no ocupan toda la pantalla Como no despistan nada en absoluto Pues sea Es que no sé Siento que en este juego en el 5 han metido scratches De más por meter Hombre, prota, ya iba siendo Ahora de que volvías a salir Pero De mamar Te has cambiado la... Ok, me vale Las gafas y los auriculares Es que tampoco tengo tantos trajes Al final me parece que no voy a poder Quería ver si podía terminar hoy toda la lista de canciones Pero... Puede que se resistan No recordaba que hubiera tantas Pero es que no recordaba Las que tienen vídeo Ese wood es mentira Joder, cómo me anticipo Oye Y dale Y dale ¡No recordaba que hubiera tantas ¡No recordaba que hubiera tantas! Time sure flies when you're having fun Thanks ¡Como no ma ma toto! ¡Tienes que te parezca divertido! ¡Tienes lo mismo! Diría que este baile no le pega mucho al protagonista, pero honestamente verle con las manos sacadas de los bolsillos ya es raro ¡Joder! ¡Me cago en mi vida! ¡Siempre al final! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo sé Dos partes ahí que no... Ah, la original Digo, si se la hemos bailado ya, no claro ¿Es la segunda canción de Junpei o es la tercera? ¿Porque juraría que Junpei ya ha bailado dos veces? Ah, pues no Menos mal, iba a decir, oye, esto no se... esto no está permitido ¿Bailar tres veces? Y encima Junpei no, es la segunda, vale ¡Ah, sí, estás mejor! ¡Vamos para allá! ¡Oh! ¿Esto es donde yo creo que es? Sí, es donde yo creo que es Sí, no, no sé si el principio ese es muy adecuado para... ¿Dónde estás bailando, sabes? Mira, ni una preocupación en el mundo, oye Digamos que aquí es donde Junpei consigue su persona mejorada Y el baile no pega con la localización ¡Ah! Pensaba que eran dobles y no eran dobles Tiene sentido que Junpei baile aquí, pero no así La canción es un poco feliz, de más Aunque no sé qué canción es Aunque es un remix, pero no reconozco la original ¡Ah! ¡Hue-hue! 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 ¡Esto fue un rítmico, Junpei! ¡Hue-hue! ¡Esto fue cerca! ¡Hue-hue! ¡Hue-hue! ¡El espontáculo está en la luz! ¡Hue-hue! 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 Honestamente La estructura de las notas, el baile de esta canción, no está mal Solo digo que no pega Con donde estamos Ahí va Me empané justo al final Deep Mentality Buscarme Si podéis De donde O sea En que momento Suena esta canción Porque es que No me suena No se Random Maravilloso Vamos para allá Todo el mundo Con las gafas I'll do this Well, let's begin Looking good as always, Misuru Senpai Not bad, no? Good What's that? I've never felt like Some mental apple Doing great I've never felt like Even this will last forever Now witness this Not bad You've got to tell me You've got to tell me I want to dance like that too You totally can I've never felt like Good Not bad, no? Don't stop now! No! 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 Not bad, no? Good. You got this. Not bad. I wanna dance like that, too. You totally can. Not that yet. Feeling good. Good. Not bad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Absolutamente increíble! No, Daniel. ¡Eso es perfecto! ¡Skillful indeed! ¡Eso es! No es malo, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Bien! Es casi como si cuando pones las notas con sentido y no metes scratches de forma aleatoria las canciones se pueden hacer. Anda, mira. Primer King Crazy del juego me dan... cosa. Solamente en difícil, pero bueno, aún así. Mam... no. Vístete de mamarracha. No voy a componerte unas gafas y ya está. Mejor. ¡Heartful Cry! El escenario es The Answer. ¿Esta canción es de The Answer? ¿Me quiere sonar? Me endió maravilla. No estoy pronto! ¡Cámitos mismos! Me ayuda a que lo haga! Si, si logra. Estoy hundredbola muy enterado. ¡Sí! Es realmenteventualahan. Est 18 minutos. option ¡Ah! . . . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo, no, 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 finales, lo dejo así, me da igual, aunque salga stage clear, me la pela. La parte esa que dicen, vamos a meter scratch, dobles, simples, dobles, simples, scratch, de forma aleatoria, que no puedas memorizarlo bien ni verlo venir ahí bien, y encima sobre fondo azul. Esa parte es que no, o sea, no, no la veo. Es la otra canción de cuatro, por fin. Y vídeo de concierto, esto. Ok. Oh, Lyser Beam, no está mal. Baile a cuatro, y no sé si lo dejaremos aquí, a ver cuántas, es que no debe, ya digo, pensaba que no quedaban muchas canciones, pero vete tú a saber. A lo mejor mañana debería seguir haciendo Persona 3, no intentar, empezar el 5 va a ser mucho. O alternar sin haberlo terminado, no lo sé. Ya veremos. Esta va a estar bien, porque aquí se dejan los cuartos. Vale, vamos a pulsar las notas de pulsar. No se ha visto. Es que, o sea, me niego. Aunque de nuevo, fondo azul. No habrá algún sitio para cambiar el color de las notas. Porque le gustan mucho sus fondos azules a este juego. ¡Vamos! 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 Y sin embargo lo que estoy fallando son las notas verdes. Lo cual es interesante. Lo cual es interesante. ¡Vamos! 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 Bueno, por lo menos no le he cagado tanto. Anda, ¿los vestidos de neón se podían llevar? no me acordaba yo de eso vamos a hacer esta y a ver a ver qué ocurre porque creo que no quedan muchos, pero ya había dicho yo eso antes esto es de alguno de los conciertos, esto es de persona que hacen pero técnicamente también es un vídeo claro que el anterior también, pero bueno, técnicamente por cierto, hace... no sé si han seguido haciendo estos conciertos con la pandemia y todo el rollo, supongo que no no sé si ha habido alguno medio recientemente ¡ah, ya! ¡Ya! i y y y Estos conciertos, por lo menos, si los buscabas, los podías encontrar por ahí. De formas definitivamente legales. Y usualmente van las tres cantantes, la del persona 3, la del persona 4 y la del 5 ahora. Y ahí tenían gente vestido de cosplay del 3 y del 4 y del 5, vamos. Aquí están por ahí haciendo el mamarracho, santa madre de Dios, ¿podría pulsar alguna doble? Las de mantener pulsado, no sé por qué hoy no las quiero mantener. Y bueno, y el Lotus Juice, evidentemente. ¡Gracias! 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 ¡Papas! ¡Gracias! Junpei, que creo que intercambiaron palabras tres veces en todo el juego se levantar mi face y ir a la luz 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 Time for round two So far, so good, right? Here goes Gotta stick the landing I'll fear no more Me too I can feel our hearts uniting Incredible I can sense everyone's energy Now all together Wow, we're totally in sync Not bad, everyone Woo, rockin' Hope to my best Come on, Ken Let's show off our power Let's do it, Sonata-san I won't lose, either Let's show him how it's done Yes, Yukari-san Let's show him how it's done I was there in the distance Shut up, not bad Oh, oh Last thing for You two look good Last thing for Last thing for With a sword in hands El prota casi no baila en esta canción Pero también le pega Ah, mira, ahí viene Tiene cosas más importantes que hacer Durante este baile Ah, ¿qué hago? Keep it up Finally here Now's my chance Now for our leader To finish it off It's time to finish this You truly are the best We can do it Together Yeah, do it, leader I'll lend you all my fire And I as well And me Go for it, leader As long as you're with us There ain't nothing to fear Please, accept my devotion You're all so precious to me Oh 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 O sea que sí Eso es todo, eso es todo Eso es todo, amigos Ya digo Esta última no la vamos a bailar Esta no existe Es del 5 Pero los DLCs Los meten los dos por motivos Es que son el mismo juego Al fin y al cabo He desbloqueado bastantes escenas Pero creo que de todas formas Mañana empezamos con el 5 Y ya veremos las escenas más adelante Porque lo que pasa es que nos falta es Hacer all night Que ya lo veremos Después Del 5 Y desbloquear escenas Lo que sí que vamos a hacer A dejarme mirar un momento Una cosita Pero a lo mejor podemos hacer una en all night Como muestra Vamos a hacer una última En all night Para verlo Pero el perro no existe No busquéis al perro Y Quiero hacer Esta Así que vamos para allá A ver qué tal me se da Vale Qué es lo peor que puede pasar Y ya cortamos Y ya veremos los eventos más adelante Como digo Y ya cortamos Y ya cortamos Y ya cortamos Me va a costar acostumbrarme a las diagonales ya que no las he tenido que hacer. En dificultad difícil nunca las meten. ¡Same menife! ¡I can't stop watching! ¡We're doing okay! ¡Yeah! ¡Sick back atas! ¡That was dazzling! ¡That's the Mitsuru Senpai I know! Simple, perfect! ¡You're both awesome! ¡Keep it up! ¡Amazing aura, Mitsuru Senpai! ¡Yes! ¡So amazing! ¡Sick back atas! ¡Sick back atas! ¡Yup! 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 ¡Que ha sido eso! ¡Que coño ha hecho ahí! ¡Viol! ¡Yup! 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 ¡Hah! ¡Feel good! ¡You're right on point! ¡Yeah, they're doing really well! ¡Yup! 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 ¡Hit it on the bar! ¡Yup! 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 ¡Vale! ¡Ehhh! ¡Solo Steve Clear! ¡Ya lo sé! me he saltado tres notas. Alguna me lo ha contado como bien, pero yo creo que me las había saltado ahí en medio porque me he hecho la pecha de un lío, pero bueno. Lo dejo aquí. De todas formas, esta canción me la hice originalmente en King Crazy. Mi meta sería volver a hacer esta canción y no creo que muchas más en King Crazy. En All Night. Pero bueno, es que esta pone que son 700 millones de estrellas, pero no es tan difícil esta. Hay otras que me parecen bastante más difíciles. ¿Hay alguna que supera las 20 estrellas esas? Porque seguro. Ponen como que son lo máximo, pero yo seguro estoy que hay alguna con más. ¿Lo ves? 21. Las 20 estrellas son mentira. Pero bueno, pues eso. Esa realmente no es tan difícil. Es una de las que sigue mejor el ritmo, que también ayuda. Pues eso, nos vemos. Se acabó mañana más. Todo luego. Adiós, 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 adiós. Y pasaremos al 5 directos a hacer en difícil y leer un poquito más. Y ya volveremos al 3 después para hacer el All Night. Para no pasar de All Night a difícil, que va a ser raro. Pues eso se acabó. Nos vemos entonces. Hasta luego. Adiós. Hasta mañana.